Hola amigos, ¿qué tal? Soy el músico español Ho. Os voy a contar con esta canción una historia. Os levantáis, recién todavía dormidos, os miráis en el espejo del cuarto de baño y alguien os observa preguntándoos en silencio. Hoy va a ser el día en que seamos capaces de aparcar esos sapos y culebras que les quitan el sueño. Esta canción se llama así, sapos y culebras. ¿Qué pasará por este mundo? Como si no hubiera estado nunca aquí. Es mentira eso de que en la vida todo se perdona, sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí. He puesto música a las trágicas y comedias que la vida me ha puesto. Terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz. Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto, sobre todo si te han hecho sufrir tan poco como a mí. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Nunca he sabido retener a las mujeres que me han amado. Probablemente por no saber quererlas, sin quererlo una a una, las perdí. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, maldito sea sinsomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez.